Hola Juego Amigos, bienvenidos a Abriendo Tus Juguetes, soy Bernardo Méndez y el día de hoy vamos a ver los juguetes de Titan, así que no se despeguen porque comenzamos. Ya estamos de regreso y vamos a enseñarles la línea de juguetes Titans, Vinyl Figures, esta línea está muy 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 padre, de hecho se hizo muy popular en Estados Unidos porque es este denominado Art Toy o coleccionable para adulto, este vinil coleccionable, donde son este super deformer, deformado los personajes, aquí están los de los cazafantasmas, y son Blind Box o Caja Sorpresa o Mystery Box, en pack sorpresa donde pues te pueden salir cualquiera de todos estos personajes y pues hay unos que son más difíciles de encontrar, como 2 de 20, 1 en 40, Stay Puft es de los más difíciles de estos y todos los demás están más o menos sencillos y puede salirte Electo 1, Janine, este Winston Sedmore, este Zool, Ghoster y el Stay Puft, la versión rara. Pero bueno, este ya lo tengo abierto, se los voy a diseñar, es nada más y nada menos que Egon Spangler y es esta edición de cabezones también que se pusieron muy de moda y como pueden ver tiene su Proton Pack aquí que está increíble, está súper bien hecho el Proton Pack y tiene puntos de articulación, lo que es lo que es la cabeza y los brazos nada más le puedes quitar y poner la Proton Pack, pero básicamente es un decorativo, es un juguete que puedes utilizar para jugar O un decorativo que puedes tener en tu casa, en tu oficina o donde tú quieras, realmente están bien bien padres y pues vamos a enseñarles otro de estos, este es de los Cazafantasmas, podemos enseñar varios de la línea de este, de Titans, otro de Cazafantasmas es nada más y nada menos, ya también lo tengo abierto, es este, Peter Beckman, cuando lo, le, le cae pegajoso, a Slimer y lo llena de Slime, de Ectoplasma y pues este, ya lo tenemos aquí, la verdad es que está increíble ya cuando tienes a los dos personajes y obviamente si tienes a los cuatro Cazafantasmas, Azul, a Gozer, al Stay Puft, al Ecto 1, pues tienes toda tu colección de figuras de Titans, que son figuras de vinil, la verdad es que están muy bonitas, muy padres, sobre todo para adornar este, tu colección, o sea, si eres fan de los Cazafantasmas, es una de esas líneas que no te puedes perder. Otra de esas líneas que también les quiero enseñar es nada más y nada menos que de los Expedientes Secretos X, así es también, este, Titans tiene varias, este, licencias, entre ellas, los Expedientes Secretos X, Doctor Who, este, los Beatles, y entre otras, bueno, vamos a hablar de los Expedientes Secretos X, aquí tenemos nada más y nada menos que a Mulder, que sí se parece un montón, ¿a poco no? I want to believe, y tiene los mismos puntos de articulación que son, este, la cabeza y los brazos, y está, sí se parece muchísimo a David Duchovny, y tenemos a Gillian Anderson, a Scully, listos para resolver los misterios de los aliens, porque la verdad, está allá afuera, o está, o está allá afuera, o allá, están muy padres, repito, son para la colección, y los vamos a poner como por acá, Mulder y Scully, de la línea Titans, aquí este, te pueden salir el, este, todos los demás personajes, y el más difícil es el Mutato, el Flugman, dos, dos, y de este lado, Mulder, Mulder, Mulder es de los difíciles, mira, Scully, dos, dos, y te pueden salir hasta todos los demás personajes de los Expedientes Secretos X, vamos a ponerlo por acá, y ponemos la otra caja por acá, ahora, vamos a abrir, porque este programa se llama Abriendo Tus Juguetes, de otra línea que también ya tengo dos abiertos, es de Buffy la Caza Vampiros, ahora sí que una de las, eh, series muy, muy, muy populares de la Fox, que, pues, este, tenías que ver la cazadora, que era una en cada tanto tiempo, y se enamora del vampiro, y entonces se enamora del otro vampiro, y están todos sus demás personajes de la pandilla, para ayudarlos, este, para vencer a los monstruos que van saliendo temporada con temporada, aquí está Fates, aquí está Willow, aquí está Sander, aquí está Buffy, aquí está Giles, aquí está Oz, que, este, y bueno, ahí están los demás, este, personajes, Spike, Ángel, Drusilla, Buffy, versión Vampiro, el Master, el Mayor, y un Ángel y una Willow, que no sabemos cómo son, pero les vamos a enseñar justamente a Ángel, que aquí está, está padrísimo, si eres fan de Buffy la Caza Vampiros, como yo soy fan, te va a encantar, la verdad es que a mí me encantaron, hay pocas figuras de Buffy, hay muy, muy, muy pocas, y estas son de las que están mejor hechas, al menos en lo que es el diseño de la cara, como pueden ver, está increíble, aquí tenemos a Ángel, y aquí está Buffy Summers, en su traje de colegiala, Ángel está fantástico, está súper padre, y justamente vamos a abrir dos Blind Box de Buffy la Caza Vampiros, y pues vamos a ver cuál nos sale, que no nos salgan ni Buffy ni Ángel, pero pues vamos a ver cuál nos salen, y pues vamos a enseñarle de la línea Titans, que está disponible a través de novelmex.com, que son los distribuidores oficiales de esta línea, y se los pueden llevar prácticamente a las puertas de su casa, entran a la página de novelmex.com, buscan Buffy the Vampire Slayer, o Caza Fantasmas, o X-Files, o Titans, y les van a aparecer todas las demás líneas, pero bueno, vamos a abrir justamente este Blind Box, aquí como pueden ver, y por todo por novelmex, y pues vamos a abrir, a ver cuál nos sale, Buffy de la Caza Vampiros, y sale Sander, uno más de la pandilla, y qué más trae aquí, nada más, nada más está Sander, dice de hecho, que algunas de las figuras pueden o no traer accesorios, por ejemplo, una estaca, o algún crucifijo, o algo extra, pero alguno no, por ejemplo aquí está Sander, y ya tenemos otro más de la pandilla, de Buffy la Caza Vampiros, ya son tres de los buenos, porque Ángel es bueno. Y vamos con el cuarto, y la verdad es que me encantaría, así sería un super fan que me saliera Fate, o Spike, soy muy muy fan, entonces Fate o Spike estaría sensacional, o que me saliera la otra Buffy, esta, la Buffy esta, que es la Buffy clásica, de todas las temporadas, las que salían en los posters, en los DVDs, y que era la que, ah bueno, si me sale Buffy, Spike o Fate, voy a ser muy muy feliz, y pues vamos a ver cuál nos sale, ya tenemos a Sander, tenemos a Buffy porrista, tenemos a Ángel, y vamos a abrir, listo. Mystery Pack, Blind Box, aquí está, y es nada más y nada menos que, abramos bolsita, y nos sale Fate, yeah, que bien, y aparte creo que trae algo, o no, no trae nada, sí, sí, trae, trae su, estaca, espada, pistola, oh, qué bien, aquí está Buffy, está Fate, y está, Ángel, los principales, ya no más falta Spike, yeah, qué buena onda, mira, está padrísimo, aparte este es el logo de Buffy la Casa Vampiros, este, si ustedes ven por ejemplo este, este corazón con una estaca, pues es que está basado en, y aquí está, bueno, qué padre, recuerden que esta línea de Buffy la Casa Vampiros, de Casa Fantasma, los experimentos secretos X, también tienen de Beatles, de Doctor Who, la pueden encontrar en novelmex.com, entran a la página de novelmex.com, le dan click en lo que están buscando, vamos a darle click en Buffy, y de ahí nos va a aparecer la lista de cuánto están, pueden comprarlo sueltos, o en Mystery Pack, lo cual está muy padre, a mí me gustan los Mystery Pack, aunque tengo que ahorrar bastante para hacer los pedidos, pues son, no son tan económicos, o si ya quieres, no más quiero comprar a Fate, pues no más compras a Fate, o no más compras a Buffy, compras a Ángel, lo cual está muy padre por parte de ellos, que, pues saben que, dices, no, pues no, este, no voy a ver cuál, yo quiero que me salga tal, no voy a jugarle, entonces ya le puedes comprar este, por separado a alguno de los personajes, soy Bernardo Méndez, y pues nos vemos en el próximo Abriendo Tus Juguetes, y espero que les haya gustado esta línea de Titans, que son, este, figuras de vinil, son art toys, y pues aquí los esperamos en otro programa de Abriendo Tus Juguetes, bye! Abriendo Tus Juguetes, bye! Abriendo Tus Juguetes, bye!